Let's go chicos y chicas, Skin Club acaba de lanzar nuevas cajas con skins increíbles, con el enlace que tenéis en la descripción os darán un 15% extra, sea cual sea la cantidad que depositéis, así que si queréis renovar skins, está en vuestra página, Skin Club, la mejor página para abrir cajas. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal, hoy necesito unas risas y para ello vamos a ver los fachos más grandes que han cometido los jugadores profesionales en este 2020, así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a reírnos un rato, let's go. Atención chicos y chicas, tengo un gran anuncio para todos vosotros, por fin HyperX me ha dado un código de descuento de 30% en todos sus productos, os dejo el enlace de la página en la descripción chicos y chicas y simplemente a la hora de ir a pagar aparece un apartado de código, ponéis el de Black y tendréis ese 30%, es la primera vez que lo hace HyperX y esto se acaba el 30 de septiembre, así que aprovechad la oportunidad porque como digo es única, hoy necesito risas, hoy chavales es el típico día que me he despertado con un dolor de tipa tremendo, de hecho no he podido ni jugar el torneo con el TGD porque no puedo estar ni una hora sentado en el ordenador y aquí está el jugador de héroe que se ha querido hacer la doble kill por eso dejarle pasar pero ahí la ha liado, esto lo vi en directo, esto lo vi en directo y de hecho Biggen remontó y ganó ese torneo, fue creo que el primer torneo que ganó Big Online que después ha ido volando y después hacen esto, ¿sabes? o sea, los de Biggen Online han reventado pero hay algunas rondas de borrachos de que son alemanes y se han tomado un huevo de cerveza porque fijaros, ¿eh? o sea, fijaros esos rambos en TGD lo hacemos mejor, por favor de hecho, eso con Stacks alguna vez lo he hecho, vamos a ver a Bumich puede pasar, el Hapus ese le ha metido una hostia de locos, también hay que decirlo, pero puede pasar vale, ahora estamos en... ah, por cierto, no sé si lo habéis visto eh, han mandado al banquillo a GetRide uy, Rocky, ¿qué hace? ¿se puede posar ahí? oye, el circo, por favor la va a liar, el circo, ya lo sabía yo el circo es muy propenso a eso eh, han mandado al banquillo a GetRide y Six eh, dignitas por cierto, fijaros que humo que hace ese humo ahí la verdad que me sorprende de hecho esto lo he visto por un tuit de Moito que tiene la razón ay, que no puede coger el arma puto juego, a veces se buguea antes se bugueaba porque había una granada alrededor en este caso no sé si la había vale, está diciendo que es muy buena utilidad se te va a caer el humo eso te pasa por bocas eso te pasa por bocas madre mía y como os iba comentando chicos y chicas eh, los ha mandado al banquillo dignitas ha dicho en plan no hemos sacado nuestros objetivos eh, por eso hacemos este cambio pero yo tengo una pregunta, es en plan ¿querían ganar algún torneo con ese roster que era más de leyendas y tal? yo pensaba que era más para ganar dinero para que se mantuvieran por cierto, han hecho un fake B vale, los de Heretic no hay nadie por lo tanto el fake no funciona y a mitad de la ronda se ponen a rotar y ni de coña le va a dar tiempo menuda santa liada acaba de hacer Heretics que por cierto Heretics que ha sido de hecho en plan, empezaron muy bien el año pero ya está, ¿no? y bueno, hablando de drama no hemos hablado de Made in Brasil que eso sí que es un drama echaron a Fer y a... y a algún jugador más ha llegado Fallen y ha dicho me voy yo también o sea, la de Made in Brasil sí que es un drama de la hostia pero bueno ay, James la van a cagar dos veces seguidas ay, 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 ay que la van a cagar dos veces seguidas mira, este pasa te frena de luna se queda corto y el otro se pasa de frenada suele pasar y como iba diciendo a ver, yo supongo que lo de Made in Brasil ha explotado por el tema de que su entrenador utilizó el bug del coach ay, JW ostias el Zybu saltando con un puto parecía que estaba jugando al Mario o sea, ay, JW entiendo que ha chas fallado porque Zybu, madre mía se mueve más y lo dicho usó el bug del espectador el entrenador esto lo vi y por lo tanto les quitaron los puntos para poder entrar al Major así que el equipo brasileño ya no iba a entrar al Major eso es para la salida de bomberos que lía y lo dicho mucha drama ahora en la comunidad de Counter Strike muchos jugadores cambiándose a valor la cosa está inestable de cojones, eh por qué hace ese tío bebiendo de repente se ha puesto a beber se ha puesto a beber mientras estaba haciendo el ninja ¿me quieres decir que acaba de pasar eso? bueno, hablando de jugadas de locos esta jugada de Navi sí que es de locos claro le smokean ahí ya no pueden entrar ahora tienen que dar toda la vuelta y le quedan 15 segundos maravillosa jugada por parte de Navi en su cabeza era brillante no contaban con el smoke supongo del CT es que claro no le queda a tiempo o sea simple y casi lo consigue hace de hecho el fake le quedaban dos era muy complicado pero casi lo consigue hay JW uy, justo se gira que bien hubo por favor bueno, sí con otro que tal va y la que decían que iba a ir a face pero que no va a ir a face eso va a jungla ¡eh! me lo sé soy buen ardo eso sí no me pidáis replicarlo que ya está ahí vale ha rotado uno de los jugadores de los que están en A me ha llevado la atención tiene el humo jungla porque saben que es un fake pero él parece que lo está llevando más allá y como veis se está colando pero es que le quedan 10 segundos chavales le quedan 10 segundos y ya tiene que matar a ese ni de coña le da tiempo claro me parece que le quedan 3 segundos y recordamos que el plantio son 5 segundos por favor eh tengo que decirlo el lunes me pasó esto que acabáis de ver o sea y menos mal que lo estaba streameando me quería meter en plan tierra trágame no me creo en lo que acaba de pasar pero en fin chicos y chicas hasta aquí el vídeo de hoy espero de corazón que lo hayáis disfrutado tanto como yo si os ha sacado alguna sonrisa por favor reventad el botón de like muchísimas gracias a todos por el apoyo y nos vemos mañana con más un saludo y hasta la próxima